Me recuerda a la sala del club. Es cierto, son muy amistosos. Y me imaginaba algo más aterrador. Jefa, tu sueño era relacionarte con seres extraterrestres, ¿no es así? Entonces, Takenaka puede ayudarte a hablar con ellos. Sí, creo que funcionará. Bien, pues... Este... Pues no se me ocurre nada. Ah, ya sé. Y si jugamos a algo, no es que esté preparado, pero siempre llevo esto conmigo. Buena idea. Enseñémosles a usarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!